...de persecución por los antes mencionados, así como de la integridad física de todos los agremiados que conformamos Fuerza 2000, pero principalmente de lo que suceda con Federico López, porque sería un acto contrario a derecho. La fabricación, la invención o las falsas acusaciones por delitos graves, como el narcomenudeo, la delincuencia organizada, el robo o diferentes delitos tipificados que por ningún motivo definen la personalidad y la conducta del señor Federico López. Responsabilizamos a los antes mencionados por las acciones violentas que puedan suceder en las calles del Centro Histórico, por el respaldo que le brindan al señor Martín Juárez, líder de la organización 11 de marzo, así como a Lorenzo Coctinica, alias El Margas, toda vez que se hacen acompañar de policías vestidos de civil y de provocadores de mala reputación, quienes intimidan y amenazan a otros vendedores ambulantes, así como a transeúntes y hasta personas locatarias de la zona. Día con día se vive una incertidumbre en las calles del Centro Histórico de la ciudad, debido a la presencia de civiles apoyados por la policía estatal y personas identificadas como golpeadores o grupos de choque, bajo las órdenes de Martín Juárez y Lorenzo Coctinica, alias El Margas, así como personas identificadas como grupos delincuenciales asociados al crimen organizado. Autoridades gubernamentales, hacemos del conocimiento que el ciudadano Federico López fue procesado, absuelto en dos ocasiones, y que por lo tanto ningún derecho asiste para manifestarse los señalamientos antes mencionados.